Cuando de cristales contraíces y mis ramas desordenadas Libro que suyo es insuportada y que suelta vara Porque es así no soy suya, no cuenta la trama Y los números me desembocaban Me tenía nerviosa por si nunca regresé Recuerdo haberme dicho a mí misma que no fallara Pero cuando hay presión, la decisión a veces se convierte En la vida del enemigo que está al lado Es el frío que no entiendo cuando el millón me abrazaba El gatillo que ha disparado mi bala Quizás tú no lo entiendas pero Vuelvo al mismo sitio donde estaba Yo no buscaba una medalla Yo vine por amor al dolor Y me quedé por la magia No sé si estoy tranquila o es el nervio Que me hace desentirnada Pero de todas formas si eso pasa Yo le voy a ver a alguien sufrir y yo no quiero que me vean la cara Que me vean la cara Gracias gente Si algo me gusta del punto público de los festis Es sentir que sonríen Que se lo pasan bien y que me apoyan Y aquí lo tengo, gracias